Estamos aquí chicos en el juego Rocker Royale, vamos a matar a algunos hombres que me dieron hace rato, dieron un hit shop, vamos a apretar batalla Como reflejo, apretamos batalla y comenzamos ahora, chicos, ahora nos vamos chavales Ustedes chicos vieron la película de Toy Story 4, está genial Ahora nos vamos chavales Ahora nos vamos a poner despacio chavales, empezamos ahora, vamos a poner aquí Y iremos a ser amigos Entraremos al portal chicos y llegamos Entraremos chicos Estamos chicos Y iremos a ser amigos Estamos por aquí chavales Y iremos a ser amigos 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 Gracias. ¿De hoy? Pero estoy grabando mi video. Salina, mami. Yo te dejo. Y yo, bueno, el video no es a mi solo. Yo soy al cuno que vale. Me dieron muchas guardias. Bueno, no me quedé cayendo y me siento al lado.